La mayoría de los niños con COVID-19 tienen síntomas leves o no han presentado síntomas en absoluto. Sin embargo, ciertos niños pueden enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Podrían necesitar hospitalización, cuidados intensivos o asistencia mecánica que los ayude a respirar. En casos poco frecuentes, incluso podrían perder la vida. Los bebés de menos de un año de edad y los niños con ciertas afecciones podrían ser más propensos a enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Otros niños, independientemente de su edad, con las siguientes afecciones subyacentes también podrían tener mayor riesgo de enfermarse gravemente en comparación con otros niños. Para conocer más te invitamos a seguir en Sintonía de Salud TV. Tu doctor en casa.